Hola, les quiero mandar un saludo a un grupo que se me olvidó, ¿cuál era el nombre? Chile Acción. Chile Acción. Gracias. Hola, soy la Tere Marinovich y les quiero mandar un saludo a este grupo, ¿cómo se llama? Chile Acción. Invitarlos a sumarse a nuestro trabajo, que sigan FNM y que den la batalla cultural que necesitamos ganar para sacar a nuestro país y a nuestra familia adelante. Ahí estuvo bien. Sí.